¡Hola y bienvenidos de nuevo a GTE! Soy TREX en sustitución provisional de RK Gómez, de nuevo aquí una vez más, para comentar una nueva guía de armas de Infinite Warfare. Hoy toca analizar una nueva escopeta con aires clásicos, pero que incluso sorprende aún más que el resto de armas del mismo tipo por su equilibrio y su potencia. Un arma con la que da gusto correr por el mapa sin miedo a nada, y con la que organizar auténticas matanzas. Puede que no estéis muy habituados a verla en las partidas, pero sin duda esta es la mejor escopeta de todo el juego. Prepárate porque comenzamos ya con la guía de la RK 9. La RK 9 es una escopeta de acción por bombeo desbloqueable a partir del nivel 47 en el multijugador de Infinite Warfare. Estamos ante una escopeta muy similar en acción y funcionamiento a la S-Rabatch, pero con unas estadísticas incluso mejores que la hacen la escopeta de corre y dispara más eficiente de la categoría. Incluso si no te gustan las escopetas, después de hoy seguramente querrás como mínimo probarla por ti mismo para descubrir una auténtica bestia. Empezando por el daño, ya sabéis que las escopetas son algo muy especial. En cada disparo salen 8 perdigones, cada uno de ellos con un mismo daño y que dependiendo de cuántos impacten en el enemigo, conseguiremos mayor o menor efectividad para matarlo. En el caso de la RK 9 tenemos uno de los mejores daños de la categoría y un alcance muy bueno para matar de un solo disparo. Contaremos en cada perdigón con 100 puntos de daño hasta los 6 metros, 25 puntos hasta los 9 metros, 15 puntos hasta los 12 metros y de ahí hasta los 15 metros ofrecerá 8 puntos de daño por cada perdigón. Como siempre, estos datos son muy técnicos, pero para entenderlo bien, digamos que podremos matar fácilmente de un solo disparo hasta una distancia que podríamos considerar incluso ya media. Y si no, en el resto de casos necesitaremos 2 disparos y muy rara vez necesitaremos 3. Pero vamos, esto es solo cuando fallemos muchos perdigones. Es decir, que el daño es muy bueno y nos permitirá matar de un disparo en la mayoría de ocasiones, lo cual hace que la escopeta sea muy fiable y muy reconfortante de usar. El multiplicador de daño por disparo a la cabeza es de por 1. Ya estamos acostumbrados a que las escopetas no nos den un caramelito por hacer tiros a la cabeza, así que no nos sorprende que este multiplicador sea inútil, como en el resto de sus hermanas. Así que eso, olvidaos de apuntar a la cabeza y apuntad al pecho, que es más guay. Pasamos ya a la cadencia y aquí sí que destaca. Podremos disparar 63 cartuchos por minuto. Esto os parecerá poco, pero en un arma con tanta potencia es un don divino. Recordad que la escopeta más similar es la S-Rabach y solo contaba con 49 disparos por minuto. Comparado con ella, la Rack 9 reventará mucho mejor y tendremos un mayor espacio para el error o para fallar el primer disparo sin que sea fatal. Es una cadencia que además cuando hay muchos enemigos juntos te hará disfrutar de lo lindo, ya que tú matas al instante y podrás matar un enemigo por cada segundo. Eso es brutal y es sin duda uno de los mayores pros del arma. Luego, el tiempo de apuntado es buenísimo, como en el resto de escopetas, siendo de 200 milisegundos para meter la mira por completo. Pero creo que a estas alturas ya sabréis de sobra que por muy rápido que apuntemos, es bastante inútil, puesto que las escopetas son más útiles disparando sin apuntar, desde la cadera. Apuntar no mejora demasiado la dispersión de los perdigones, así que incluso a larga distancia es mejor no complicarse y disparar sin tener que apuntar. Tened en cuenta además que mientras estamos apuntando con la mira, nos movemos más lento, y precisamente uno de los beneficios de las escopetas es una mayor movilidad que con un rifle de asalto, un francotirador o una metrador a la ligera. Estáis hartos de ver en mis clips que lo ideal es no apuntar, moverse mucho para desconcentrar a los enemigos y empeorar su precisión, y sobre todo deslizarse mucho, ya que no se lo esperan demasiado y te da unas milísimas de segundo extras para acercarte a ellos si están lejos de tu rango de alcance. Creedme que jugar con escopetas es de lo más divertido y satisfactorio que hay. Ahora, en cuanto a tiempos de recarga, tenemos el único latigazo o punto negativo del arma, y es que tardaremos 670 milisegundos para recargar cada cartucho, porque sí, hay que recargarlos de uno en uno. Es un proceso que puede ser más lento que recargar una metradora ligera si es que te quedas a cero de munición, así que hay que tomárselo como un pequeño inconveniente que hay que solventar. Lo ideal es recargar un par de cartuchos cada pocos disparos para siempre estar completito, y si no, lo mejor será que uses la ventaja destreza, que hará que se recarguen el doble de rápido, lo cual ya es menos fatigoso. Pero no os deprimáis por las recargas, porque el cargador de la RAC 9 permite almacenar la jugosísima cifra de 9 cartuchos. Sí, 9, por eso se llama RAC 9, misterio resuelto. Y es que 9 cartuchos dan para matar a 9 enemigos o incluso más con suerte sin recargar, porque hacer una doble baja con un solo disparo es posible y bastante habitual si cabe en mapas muy pequeños. Pero, ¿y si quieres más munición? Tranquilo, con cargadores ampliados llegaremos a 13 cartuchos, una auténtica salvajada. Dicho todo esto, y ahora que sabemos cómo funciona el arma, veamos qué accesorios y ventajas son los más recomendados para la RAC 9. Para empezar, la mira estándar es bastante simple, no tiene ningún misterio, y la verdad es que mejor así, porque nunca la tendremos que dar uso. Está más que claro que las escopetas son compañeras de no apuntar con ellas, así que aquí la elección es fácil, no uséis ni la mira preterminada ni ninguna otra opcional. La única excepción es como siempre la mira de disparo inteligente. Cada punto en la mira representa a dónde se dispara cada perdigón, y una vez que tengamos a un enemigo en la mira, cada punto se colocará en una parte de su cuerpo, y así evitaremos desperdiciar perdigones. Solo es realmente útil a largas distancias, así que no es ningún remedio perfecto, pero bueno, que si te interesa, que sepas que está ahí, y que sí, es útil. Ahora, en cuanto a accesorios propiamente hablando, tenemos varias opciones donde elegir. La primera opción es el cañón estriado. Las escopetas dependen mucho de su alcance, y es incluso aún más dependiente, porque a partir de los 15 metros, en este caso, no hará nada de daño. Aquí es donde el cañón estriado nos echará un cable. Aumentaremos todos los rangos de alcance, por lo que tanto el alcance del que matamos de un solo disparo, como el alcance máximo, se van a extender. Esa extensión corresponde a un 10%, y realmente se nota, a pesar de que estamos hablando de alcances más pequeños que en la mayoría de armas del juego. Sobre todo, donde nos beneficia es en ese alcance extra para matar de un solo disparo, porque, seamos realistas, nadie quiere una escopeta que de hitmarkers, y necesite más de un escopetazo para matar. El uso de cañón estriado no solo mejorará nuestra eficiencia al matar, sino también la satisfacción de poder llegar, disparar, e ir a por el siguiente enemigo directamente, porque al anterior lo hemos volado en mil cachitos de un solo golpe. Genial. En segundo lugar tenemos el silenciador. ¿Acaso os extraña? ¿Acaso nos íbamos a olvidar del mejor accesorio de Infinite Warfare? ¡Mite coña! Así es, el silenciador es un accesorio muy versátil. Nos oculta del minimapa enemigo al disparar, reduce el fogonazo y silencia nuestros disparos, dándoles no solo más personalidad, sino también más discreción. En las escopetas lo que nos interesa es llegar a los enemigos aproximándonos lo máximo a ellos, para maximizar el potencial de nuestro arma, y con el silenciador podremos matar a un enemigo sin llamar demasiado la atención, para poder pillar al siguiente por sorpresa. Obviamente esto conlleva una reducción del 7% del alcance, que se nota, aunque combinándolo con el cañón estriado, será mortalmente eficaz y sin perder fuello. No sabéis lo genial que es matar a 10 enemigos seguidos sin que se enteren muy bien de qué demonio está pasando. Es muy divertido y eficaz, no hay nada mejor que eso. Y por último tenemos la mira láser. Normalmente somos reacios a recomendar este accesorio, ya que su efecto, aunque se nota, a veces no conviene del todo. Básicamente con la mira láser concentramos un 8% más los perdigones al disparar sin apuntar. Y hombre, como siempre estaríamos disparando sin apuntar, parece lógico pensar que es eficaz siempre y sería de gran ayuda. Y así es, sobre todo a largas distancias, donde normalmente fallaríamos más perdigones si no lo llevásemos. Pero es un arma de doble filo, a veces dispararemos por reflejo a un enemigo que nos sorprende, y una mayor dispersión de perdigones ayuda a impactarle a alguno más. Pero vamos, que en la mayoría de ocasiones, la mira láser es una muy buena compañera. Como ventajas, fantasma es casi obligatoria, para evitar que nos descubran y acercarnos a los enemigos lo máximo posible. Destreza mola porque las recargas se harán muchísimo menos pesadas. Arrollador es casi obligatorio también, porque disparar mientras corres te dará mayor ventaja en situaciones complejas. Y finalmente silencio mortal será un complemento ideal al silenciador, para evitar que enemigos nos descubran por el sonido de los pasos. En base a estas indicaciones, os hemos creado tres clases recomendadas a la hora de usar el Rack 9. La clase 9 perdigones, para ser una bestia en cuanto a daño y en cuanto alcance. La clase 9 lamentos, para que los enemigos no sepan qué demonios está pasando. Y la clase 9 púas, para ser más preciso y mortífero a largas distancias. Estas son nuestras clases recomendadas, pero recordad que pueden variarse ligeramente atendiendo a vuestros gustos y preferencias, así que la mejor clase siempre será la que mejor os funcione a vosotros. En resumen, la Rack 9 es una escopeta de muerte. No solo en el sentido literal de la palabra, sino también figurado, porque te lo vas a pasar de muerte jugando con ella. Es el típico arma que no solo puede aniglar a un equipo enemigo entero en un suspiro, y sin dar opción a que contraataquen, sino que además corretear por el mapa con ella es muy entretenido, y ayuda y motiva a aprovechar la fluidez y movilidad del juego. Su único contra es su alcance, que es limitado, como en todas las escopetas, y su tiempo de recarga. Ambas cosas pasarán a un segundo plano con los accesorios y ventajas adecuados, así que es un arma bastante sobresaliente. Le ponemos de nota un 9 en la teoría, y un 9,5 en la práctica, porque es la mejor escopeta del juego, sin duda, y una de las más divertidas de usar, sin casi inconvenientes. Y es que con la Rack 9, los enemigos verán cómo llueve. Sí, porque lloverán hostias por todas partes. Ya me entendéis, ¿no? ¿No? No sé. Yo ya ni me entiendo, soltando estos chistes de mierda, vamos. Pero bueno. En fin, eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado la guía. Si es así, dejad un buen like para ayudar a compartirla. Y no os perdáis la última guía de armas de Infinity Warfare con un rifle clásico y que veremos en el siguiente Call of Duty. La M1 Garand. Solo aquí, en GTE. ¡Suscríbete al canal!